Toda la emocion que habia en torno al estreno del capitulo de Dragon Ball Super en latino, se disolvio en unos cuantos segundos al escuchar la primera apertura de la serie. El descontento de los fanaticos en latinoamerica fue enorme, no he visto comentarios positivos practicamente por ningun lado y realmente tienen razon. No suelo realizar esta clase de videos opinando sobre temas que no son en si de la serie, pero realmente el descontento es tal, que me siento obligado a emitir una opinion y decir desde mi perspectiva y de la perspectiva de la gente, cual fueron los motivos o el error en el opening que causo tal polemica. En primer lugar, el opening fue subido al canal oficial de Youtube de Cartoon Network. Ese es el primer error, porque al subirlo antes, dieron tiempo y espacio a analisis. Es decir, el opening y la cancion se iba a analizar igual porque hay personas que vivimos de esto, por lo que estamos obligados a analizarlo. Sin embargo, si el opening hubiera sido estrenado el dia del capitulo y no como fue subido al canal oficial dias antes, el analisis y la cantidad de comentarios negativos hubieran disminuido radicalmente por el simple hecho de que la emocion de ver a Goku y sus amigos hablando con las voces que marcaron nuestra infancia, hubiera jugado a favor de Cartoon Network y el analisis tal vez no iba a ser tan certero y drástico, quedando en un segundo plano. Ese es el primer error que cometio Cartoon Network y el primer motivo del enorme descontento en los fanaticos, tanto nuevos como de antaño de la serie. Ahora, tenemos el error o motivo mas grande que explica porque este opening es simplemente malo. Algunos dijeron que no era malo, que tal vez les faltaba esto, aquello, y que bla bla bla. Pero, siendo sinceros, el opening es horrible y todos lo sabemos. El motivo principal, a gusto personal, es que el opening, o mejor dicho, la cancion, carece de amor, fuerza, ganas, sentimiento, pasion. Chousetsu Dynamic, es decir, la version japonesa, tenia pasion, corazon, ganas y te hacia sentir la serie. El opening 2, ni hablar, fue algo epico, amen de las imagenes y los spoilers del mismo que acompañaron a una sublime cancion. Sin embargo, este opening no tuvo fuerza. No digo que el cantante, el cual no conozco, desafino o algo por el estilo, o canta mal, porque no se de musica y no puedo opinar. Sin embargo, y si ven las criticas, todo el mundo repite lo mismo y van a ver como todos dicen que les falto fuerza y expresan su malestar al ver que la cancion no transmite nada positivo de cara a los episodios a estrenar. Por ultimo, y esto que dire es algo que he leido y visto en muchas personas y comentarios, por lo que lo tomare como una certeza, es que mencionaron en reiteradas ocasiones constantemente, que la letra de la cancion es muy literal. A que se refieren? Bueno, a lo que se refieren, es que esta traducida de la letra japonesa de forma muy literal, sin modificar nada, por lo que pierde sentido. Y esto que dicen, tiene logica, porque la cancion es un sinsentido total, a diferencia de otras traducciones y covers de la misma cancion que han realizado talentosos youtubers y subido a sus canales. Uno de ellos es Adrián Barba, al que todos piden desesperadamente. Pero en fin, esta es una opinion totalmente personal, tal vez a otros les gusto el opening y si fue asi, pueden ponerlo en los comentarios. Sinceramente, no vi un solo comentario, de una sola persona, que afirme gustarle la apertura con la cancion en latino. Si a ti te gusto, comparte tu opinion en los comentarios. Y si no te gusto y quieres emitir una opinion personal sobre el opening, y cuales fueron los errores desde la perspectiva de ustedes, pueden hacerlo abajo y podemos debatir sobre este tema. Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Me gustaria que apoyen el video dandole un like y compartiéndolo para que mas personas puedan expresar una opinion con respecto a este tema. Si no estas suscrito te pido por favor que lo hagas y una vez que te suscribiste, activa la campana de notificaciones para no perderte ningun analisis o informacion referida al mundo Dragon Ball. Eso ha sido todo chicos, me voy, adios.